Música Lanza cuchillos para matar a un enemigo que esté lejos Ah, no me digas Jejeje Bienvenidos todos chicos Aquí estamos, del camino de Masiaf Hasta... ¿Hasta dónde vamos? No me acuerdo Hacia Masiaf, sí, obviamente Hacia Damasco Vamos hacia Damasco, excelente Es bueno estar de vuelta, eh Para el contexto, para el chico nuevo que llegue al canal O para cualquier persona que diga de qué está hablando este güey O de qué está hablando este pibe Es que yo durante un mes y medio no subí videos de mis series Así que estamos de vuelta Justamente con Assassin's Creed Aquí estamos, ahí están los asesinos Pon tus propios marcadores GPS en el mapa Ok Sin embargo, no, no necesito No, 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 no Lo que sí necesito es subir hasta ahí ¿Por qué? Porque somos re pro, somos re parkour Somos... Estamos re loco ¿Cómo nos vamos a ir ahí? Que Dios te ayude Se ha vuelto loco Me encantan las reacciones de los... De los NPC Pero que Dios te la ayude Se ha vuelto loco Como... Ya Altair, deja tu... Corta tu... Locura Ajá Excelente Sube, sube Sube que te sube Ahí está Presiona I en una atalaya Ah, sí Vamos a tener mucho de esto Este va a ser un gameplay largo, chicos Así que estén preparados para eso ¿Por qué? Porque aquí... Una de doce atalayas escaladas Ok Miren Esa barrita de ADN Que... Que vieron ahí Esas cositas azules Eh... Se llenan en este mundo exterior Se encuentran templarios Se... Se logra completando Matando templarios En el mundo exterior de aquí Y encontrando unas banderitas Que lo curioso de ese... De la historia de esas banderitas Es gracioso Porque resulta que están desarrollando este juego Y se lo... Bueno Como cualquier persona normal El director de Ubisoft El director general de Ubisoft Le pasó una prueba del juego A su hijo menor Y el hijo Cuando tuvo que dar como una pequeña reseña Dijo Está aburrido el juego Y entonces se querían matar Todos los desarrolladores del juego ¿Por qué? Porque obvio Te matas laburando tres años Y viene un pibito Y te dice No, no lo sabe que está aburrido Entonces el jefe Manda más de Ubisoft Mandó a poner banderitas En todo el juego Para encontrar Como para hacer algo más didáctico Más divertido Y el juego ya estaba casi terminado encima Así que esa es la historia De las banderitas Y de por qué no vamos a agarrarlas Porque es una pérdida de tiempo Ok Ahora va a subir Pitch Eso 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 Bien Eso lo hice porque Porque podía Bien Hacia Damascus Vamos hacia Damascus Por este caminito de aquí Excelente Ok Puedo cambiar de caballo En cualquier momento Puedo robarme los caballos Mejor dicho Eso es bueno Bueno En la vida real no Un caballo cuesta millones de pesos Así que no lo hagan Ajá Bien Veamos cómo puedo Zafar de esto Me dieron Eso Es para practicar También igual Porque ahora estamos Como muy Muy noobs Y es para volvernos Más OP Como dicen los chavos Ajá Eso Uuuu 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 Este es más fuerte Ese es más fuerte Ese es como líder Péren Pérense 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 Uu No No, no, no Uh No, no, no Ah Corre, corre Jijiji Espera, espera, espera A ver Cúrate Cúrate Así solo En círculos En círculos Corre, corre, corre Corre Eso, eso Espera Ya se va a curar solo Pero me caigo ¡Ah! Presiona ¡Eso! Bien, ¿de qué sirvió todo esto? Es la pregunta De haber algo muy valioso ¡Ah! Miren ustedes, banderines Nunca más Nunca más me voy a arriesgar la vida Ahí está Ahí nomás Miren, el caballito vino hasta aquí Dos estandartes Del Rey Ricardo ¿El Rey Ricardo De Inglaterra? Supongo que sí ¿Por qué vendría Malditos ingleses Estos ingleses Se vinieron a Apoderar de De toda parte del mundo Si podían conquistar el mundo Lo iban a hacer Estos desgraciados No por nada No por nada les dicen Los piratas Bueno, y prácticamente Los piratas salieron Salieron de Inglaterra Ajá Ajá Cuidado que no te vean Porque si no Subamos acá Vamos a hacer La atalaya De acá Excelente Ah, ya extrañaba Hacer estos videos De verdad Ahora sí Perfecto Perfecto Muy bien Me encanta el sonidito De piano Que hace cuando Termina De Sincronizar Es como muy Épico A ver Ahí hay una atalaya No voy a hacer Todo ese caminito Por ahí Vamos Hacia esa Ok Hacia Damascus Oh oh Muy bien Uno se queja Hoy en día De De que Mira que mugrienta Está la casa Y demás Sin embargo Miren como vivía Esta gente Vivían Si te picaba Un escorpión Era de suerte Eso Porque te podía Comer una serpiente Directamente Ok Cuidado Uy Me agarró No voy a agarrar Más banderitas Créame Eso Oh Que veo Una banderita Bueno Esta está cerca Eso Cuidado Ok Cuidado Cuidado Eso Muy bien Escapamos De los Imbéciles Y Ahí Hay otra Más Diablo ¿Por qué? Porque este juego Le encantan Las atalayas Creo que es esta ¿Verdad? Si es Esa misma Que marcamos Eso Hay que hacer Parkour Chicos Hay que estirar Las piernas Hay que estirar Los brazos Y tirarse A carrozas Con paja ¿Por qué? Porque ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es importante Decir bien Las palabras Porque si no No se entiende bien Si estás diciendo Con coma Con signo de interrogación Las cosas Pero ahí estás Bien 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 Altaír Eso A ver ¿Dónde hay un caballo Que me pueda robar? ¿Por qué no? Ah Permanece escondido Hasta que tu estado Vuelva a normal Ok Caballito negro Te abandonamos Para siempre Upa Ahí está Excelente El camino más largo Hacia Damasco En realidad No sé Cuántos kilómetros Hay de Masiaf Hacia Damasco Después lo voy a buscar Y les digo bien Aunque puede que me olvide También existe Esa posibilidad Ok Ahí hay otra Atalaya Ok No hay No hay para agacharse En este juego Eso es lo que tiene No hay Demasiado sigilo Tómala Tómala Uno de 60 60 Por Dios O sea Tan aburrido Encontró el juego Ese niño Para que hayan hecho Esa barra Nah Y de verdad No hay ninguna Ningún tipo De recompensa En PC En Xbox Y Playstation Creo que hay Por lo menos Hay Hay logros Pero aquí No existe Nada de eso Ok Ok Salta Perfecto Ah Un estandarte Ok Una banderita Y mi caballo Quedó En la nada misma ¿Dónde está? Uff Qué pesado Hay que ir a buscar Un caballo Cuidado 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 Ocultate Uy En medio De los dos Sonaste Viejo Te llevaste El premio Mayor Ahí está Vámonos Oh oh Pero ¿Cómo me vieron? Ok 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 Allá está Damasco Vamos ahí Excelente Bien Diez minutos De puro recorrido Para llegar A la misión principal Prepárense Para una buena hora De Assassin's Creed Si en una lucha Eliges tu hoja oculta Podrás deshacerte Rápidamente Del enemigo Que has tirado al suelo Ah Buen consejo Ok Apalalala Que gran ciudad Tenemos miniatura Jejeje Está buenísimo Wow Que buena presentación Imagínense Eso Hecho remake Estaría buenísimo Opa Cuidado Ahí está Damasco Salvar a un ciudadano Los ciudadanos A los que rescates Bla 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 Ok Podemos hacer lo que queramos Ten mucho cuidado Tu vida termina Tu vida termina Tu vida termina Ah Muy bien Eso es lo que hacían en la antigüedad Cada vez que pasaba un suceso así como Impresionante La gente empezaba como a contar historias Acerca de esas personas Que cometían esos actos Y vamos a mezclarnos con estas personas Presionando A Para movernos Ahí cantamos Dóreme Y será Y será Dóreme Porque para entrar Para entrar a Damasco Necesito hacer un dóreme A mirar Ok Nadie más que salvar, ¿verdad? Parece que no No, no, no Solamente hay que pasar desapercibidos Eso Entramos a Damasco Excelente Nadie notó nada Sigilosos Ok Ok Perfecto Ahora sí Estamos en nuestras anchas Saben No se ve tan mal Pero tampoco se ve tan bien Ha envejecido bastante pobre Y si no fuera por unos mods Que le agregué para los gráficos Se vería incluso aún peor Ok Ah, aquí Aquí Ese mismo Hay que subirnos a esa atalaya Para revelar ciertos lugares Oh, un estandarte Excelente Excelente Es muy probable que haya existido el parkour desde tiempos inmemorables Sí, por supuesto Pero no al nivel que lo hace este tipo O sea Altair es Altair No creo que Ahí está Eso Primera atalaya Ahí me amaría Eso Bien Vamos a completar toda esa barrita Porque Ahí sí quiero hacerlo Bueno En primer lugar Vamos a irnos A la casa De las De los asesinos Para llegar ahí Vamos a ir Por Estas Estas Estalayas Que están en nuestro camino Para ya ir cubriendo Momentáneamente Ah Ahí está Como por ejemplo Con estos Toma Voy a cortar la cabeza No quiero oír Que así sea Ah Eso Eso Gracias Gracias muchachos Ojalá mis hijos Fueran tan valientes Como tú Les contaré esta historia Para que sepan Cómo es un héroe De verdad Eh Todos dicen lo mismo Todos tienen hijos Cobardes Jeje Ok Vamos por esas Atalayas Las misiones Secundarias Que aparecen En el mapa En el minimapa Son Importantes Para Las misiones Que vendrán después Pero estas No Estas Se pueden resolver Simplemente Eso Tiene voz de Mujer joven Y era una Una anciana Bueno No sé si existen Esos casos Donde Verdaderamente Es así Este va a dar Problemas Oh sí Voy a dar Muchos problemas Vamos Parkour Eso Ok Uy Esto es lo que tiene Este juego Hay que ser muy específico Con El RT Eso Ahí estamos Así como Batman Vamos Altaír Excelente Siguiente Queda por aquí Opa Se me escapó Disculpen Pero caramba Siempre pasa lo mismo Con esto A ver En antigüedad Mis niños Se ponían gente A hablar de repente En una esquina Como lo Lo hacen hoy Y bueno Antes tenían Más respeto Por ese tipo De personas Hoy Hoy nadie Escucha Hoy Directamente Hacen oídos Sordos Todos Y Hacemos Todos Mejor dicho Y los vemos Como locos Muchas veces O sobreexaltados Bueno Antes Era normal Ok Entonces Ahora sí Vamos aquí A la casa Del asesino El que está Encargado De De Damasco Ahí está Ahí está Ahí está El logo Genial Casa De Asesinos La entrada Está por el Tejado Altair Me alegro De verte Sano Y salvo Yo también Amigo Sé que tienes Problemas No tiene importancia El caso es que Algunos de tus hermanos Han estado aquí Uff Si hubieras oído Lo que decían Seguro que los habrías Matado en el acto Es muy posible Tú Nunca te has tomado Muy en serio El credo ¿Verdad? ¿Algo más? Lo siento A veces hablo demasiado ¿Qué negocios te traen Por Damasco? Un tal Tamir Al Mualim no le gusta Como se gana la vida Debo encargarme de él Donde puedo encontrarlo ¿Aún te acuerdas De cómo rastrear A un enemigo? Desde luego Hay que saber Dónde estará Y cuándo Pero ese trabajo Es para los Ya veo Registra la ciudad Averigua Qué está planeando Y dónde trabaja La victoria Es para quien se prepara ¿Qué puedes contarme de él? Tamir se gana la vida En el mercado negro Así que deberías ir primero Al barrio del Zoco Te sugiero que investigues Estos lugares Un pequeño Zoco Al nordeste de aquí La madrasa Que hay al este Y los jardines Al norte de esta casa Céntrate en ellos Y averiguarás cosas Sobre Tamir Supongo que cuando acabe Querrás que vuelva aquí Sí Vuelve conmigo Te daré el marcador De Almualim Y tú nos darás La vida de Tamir Como desees Recuerda Altair Si te ves en problemas Y los ciudadanos Se vuelven contra ti Regresa a esta oficina Hasta que pase la tempestad Pero escucha Si los enemigos Están muy cerca La puerta Seguirá cerrada Hasta que los despistes ¿Lo has comprendido? Sí Traer al enemigo Comprometería a la hermandad Muy bien Puedes marcharte Ok Perfecto La excusa perfecta Para hacer todo Desde como un novato Porque somos unos novatos Excepto el personaje Obviamente ¿Qué te ves a robar delante de mí? Oh Problemas ¿Qué te ves a robar delante de mí? Acostarte la vida Apártate de mi camino Muere Claro, claro Tendría que haber Ok, ok Volvamos Ok Hay que simplemente Para que vuelva a reaccionar eso Volver a aparecer Ahí Y Vamos de vuelta Ahí está Ahora sí Eso Gracias Gracias Algún día te devolveré Este favor Locura Ok Bien ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Esta Esta Y después esta misión De interrogatorio ¿Sí? Excelente Vamos entonces Puede que en el futuro Ahí En el futuro Cercano Solamente Muestre Salvar a los ciudadanos En este momento Y lo demás Quede editado No O Según lo que prefieran Ustedes Tienen semanas Para avisarme Si les gusta Que lo haga completo O Si Recorto el gameplay Y a las misiones principales Directamente Uf Ay Gracias Gracias Algún día te devolveré Este favor Locura Eso Perfecto Y salvar ciudadanos Lo hacemos Porque esto Nos va a traer Más beneficios Para nuestra salud Y Más ermitas Ok No antes de Jadín Los serracenos Estaban cortos de víveres Y necesitaban Con urgencia Suministros Pero no había nadie A quien pedir ayuda Algunos dicen Que de no haber sido Por Tamir Los hombres de Salajadín Se habrían revelado Tal vez Vencimos la batalla Gracias a este hombre Tal vez Tu hombre Es Uy A ver Bueno, perdón Y bueno, pará Tanto Esta gente del pasado Para mí que era más violenta Bueno No tan violenta Estoy seguro que Tenía otro tipo de costumbre Esperen Que no No te ¿Por qué es tan rojo? Cuidado Ahí vas Bien A él Maldito Veo que sabes bastante Sobre Tamir Cuéntame ¿Qué está planeado? Solo sé Las historias que cuento Nada más Una pena No hay razón Para dejarte vivir Si no me das nada A cambio Espera Espera Hay una cosa Cuéntame Últimamente Está muy atareado Supervisando la fabricación De muchas Muchas armas ¿Y qué? Son para Salah Hadid Eso no me ayuda en nada Y por tanto A ti tampoco No Para Escucha No es Salah Hadid Son para otra persona Los blasones Que llevan las armas Son distintos No los conozco Sospecho Que Tamir Apoya a otro Pero No sé A quién ¿Eso es todo? Sí Sí Te he dicho todo Lo que sabía Entonces ya No te necesito Oh Está bueno esto Porque Los asesinos Fueron evolucionando A medida que pasó El tiempo luego Y Altair Es el más sanguinario De todos Es el más frío Fue el más frío No por nada Después no volvió Tengo que hacer lo mismo Los personajes Entonces Está bueno Está bueno Que te muestren Un personaje así Ya no los hacen Como antes Eso Gracias a Dios Me ha salvado A ver que toda la ciudad Se entere de esto Excelente Vamos bien Entonces Vamos por este Y después vamos a hacer este Reto del informador Carrera por los tejados Ok Bueno Y al mismo tiempo Mientras más Atalayas Desbloqueemos Más misiones Iremos teniendo Bueno Te molesta todo Hermana Te molesta que corra Te molesta que respire ¿Qué más cree? Ok Ahí está Perfecto Mucho cuidado Excelente Ok Entonces ¿Qué sigue? Ah El reto del informador Bien Bien Vamos por él Opa Claro Claro Ah pero ¿Y por qué Y por qué yo Ah Eso Me salvé Corre 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 Era un templario Un templario Bastante gordo Son difíciles De vencer Esos Ok El informador Está ahí arriba Excelente La paz La paz sea contigo Altair Supongo que buscas Información para atacar A Tamir Me temo que no tengo nada Pero va a ir quizás Y no andará lejos de aquí Ok Ve por los tejados Hasta el informador Antes de que Se acabe el tiempo Ok 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 Es una carrera Contra el otro Que raro Yo pensé que iba a ser Recolectar banderitas Jejeje Que dentro de todo Hay una misión así ¿Qué te importa Chusma? Son peor Que la doña Florinda Esto Ah Salta Perfecto Excelente Ahí está Así que te han enviado A ti Interesante elección Aunque ¿Quién soy yo Para juzgarla? El Rafik me ha pedido Vigilar el zoco Que Tamir llama hogar Y he descubierto algo Hay un grupo de maleantes Que se reúnen En la salida sureste No se llevan bien Con los guardias Así que busca La forma de ganarte Su amistad Y te podrán hacer Un gran servicio Busca ayuda Dentro de la ciudad Para escapar Del zoco Ok Eso fue bastante Informativo Gracias Bueno No tanto O no entendí Jejeje Ok Vamos a una nueva Atalaya No Yo creo que Vamos a tener que Editar esto Pero en serio chicos A ver Vamos Si llegaste hasta acá Por favor Dime Por lo menos Tienen que haber Cinco comentarios Si los cinco Se ponen de acuerdo Y me dicen Matt No cortes Haz todas las misiones Y rescata A todos los ciudadanos Y demás Y hace todas las atalayas En todos los gameplays Y si no Caso contrario Díganme No Matt Edita Y ve directamente Las misiones Perfecto Ahí lo voy a entender Así que díganme No tengo ningún problema Obviamente Como es el primer gameplay Ahí si lo hacemos Así lo había hecho Bueno Editando Había hecho la primer versión De este gameplay Porque esto es como un remake Que estamos haciendo Ya lo habíamos jugado Este juego En el canal Y bueno Por cuestiones de la vida Se fue Pero aquí está de vuelta Oh sí Miren Absorben Espectacular Ok Ahí tenemos otra Otra misión Tenemos otra Atalaya por aquí Pero vamos a ir A escuchar a estos Fisgoneo Ajá ¿Dónde está? Esos dos Ok ¿Qué quieres? Tengo que Sentarme Eso mismo Te digo que son ratas No Son niños Los estoy oyendo Ratas o niños Ninguno es bueno Para el negocio Todo ese ruido Pues alguien Tiene que subir A esas vigas Y limpiarlas Me pregunto Cómo habrán subido Seguramente Has ido por el patio central Me diremos a la guardia Que eche un vistazo Ah Están demasiado ocupados Sacando brillo A las botas De su amo Es posible acceder A las vigas Que crucen el patio central Ok O sea Esto estaría Como más didáctico Si A mí me dieran La opción De hacer como A mí me plazca Saber dónde está El sujeto Como En The Legend of Zelda Sabes que puedes ir Al final O la misión final Pero que te va a costar Obviamente Si no tienes Todos los elementos Para ir hasta el final Ok Vamos a la otra atalaya Es Esa Diablos Ajá Ok Toma Inténtalo Ah Eso Bien Aprendí un nuevo truco Gracias Algún día te devolveré este favor Lo juro Ok Ahí está la atalaya Vamos Oh Genial Barra de actualización 1 de 15 Cuidado 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 Bien Perfecto Hemos avanzado Y tenemos Más barra de vida Si seguimos haciendo todo Vamos a poder defendernos Y demás Y ¿Cómo llego ahí? Es la pregunta La respuesta Te sorprenderá Ajá Hay que tratar de subir Por acá Uy caramba Ah Por ahí Por ese tejado Una de las cosas que más me gusta de los videojuegos La conferencia No es eso No caerme Obviamente Pero una de las cosas que más me gusta De juegos Es cuando se ponen muy creativos Y Hacen niveles O mundos Basados en Edificios Muchas veces lo he dicho Y son Lo mejor Eso Bien Entonces sube ¿Por qué? Porque tienes que Tratar de no caerte Obviamente Eso es un obstáculo más Y eso es buenísimo Uno de los mejores ejemplos Que algún día jugaremos De De ese tipo de niveles Que me gustan En edificios Es Jackie Chan Stone Master Para la Playstation Uno Que vamos a Jugar en el canal Así que Ahí van a ver Por eso me gusta Assassin's Creed Porque también te puedes subir Tienes misiones En edificios Excelente Eso Faltan cuatro Bueno Vamos a tener que ir hasta acá Viarlos Si tengo prisa Gracias por Notarlo Pero caramba Tenía mucho cuidado Ah Eso Oh Bien Excelente Ciudadanos de Damasco Y hacia arriba Excelente Vamos bien Bueno Ustedes no querían Gameplay y hacer Assassin's Creed Acá lo tienen Se aguantan Todas las Mini misiones Cómo salvar a los ciudadanos Hoy Ese Ese fue Es tedioso De verdad Faltó más Pulido En eso Pero era el primero Obviamente El primero siempre tiene Cosas muy repetitivas Pero gracias a Dios Esto no es Prototype Porque Prototype Si es repetitivo Ah Joder Eso Te voy a cortar las manos Vete Ok Ladrón ¿Qué quieres? Goria Tiene un hombre muerto Ok No puedes escapar ¡Gracias! ¡Gracias! Algún día te devolveré Este favor Lo juro Ok Más y más Reto del informador Escolta Ah Este bastante largo Pero Lo que podría ser Bueno Vamos a la atalaya Y después hago esa misión Que queda cerca Ya solamente quedan Tres ciudadanos En peligro Ok Uy Ahí está Ahí arriba Oh disculpen Ok Ahí arriba Vamos Ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo? Antes de que se haga daño Ok ¿Hay alguna razón Para esta locura? Eh ¿La verdad? A ver A ver Que no cunda el pánico Acá Hay que Subirnos Desde Donde Allá Ok Pero Me Ahí Y Bueno Supongo que es ahí Eso Ok Sube, sube Sube que te sube Ahora Un Eso Creo que este es como La torre más especial Porque es como que Hay que dar mucha vuelta Mucho puzzle Para llegar Y hay un guardia No se te permite Estar aquí Callate Excelente Ahora Vamos a La escolta Me encanta Altair Necesito tu ayuda Le he quitado algo A un hombre de Tamir Y ahora me persiguen Por favor Protégeme Y lo compartiré contigo Bueno Podemos Vamos a ver Que Igual Van a haber Muchos guardias Seguramente Ok Ahí nomás Vamos 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 Eso Oh Sálvame hermano Ok Vamos Vamos Excelente Muy bien Para asegurarnos De las cosas Eso Creo que acaban A tendernos Una trampa Si no recuerdo mal Ahora estamos a salvo Ya puedo valerme Por mí mismo Toma esto Espero que te ayude En tu misión Parece una especie De invitación Bueno Tamir está en el soco Ok Ok Parece que ya Tenemos Toda la información Necesaria Para Ir a A acabar Con Tamir Que es un Contrabandista Y lo mejor Es que estos Villanos Que son Dentro del juego Siempre hacen Dudar Al protagonista Del juego Entonces uno pone En duda Si están diciendo La verdad O no Aunque obviamente Los dos Lados De la moneda Son Similares ¿Por qué? Por sus métodos Asesinar Golpear Matar Extorsionar Eso lo hacen Los dos lados Solo falta Una Ok A ver ¿Dónde Estará? Lárgate Ahí está El ladro Toma Excelente Bien Entonces aquí Hay que salvar a otro ciudadano Faltan dos Pero por qué Se asustan Estas personas Ok ¿Ladrona asqueroso? A ver ¿Ladrona asqueroso? ¡Tus polines! Menos mal Te has aparecido Un instante más Y me habrían razado Te debo la libertad Estropa Excelente Muy bien Entonces Hagamos el hurto Que queda cerca Hagamos la hurtación Me voy a sentar Ok Demasiado cerca Entonces Por aquí Tenemos que hacer algo Es solo cuestión de tiempo Que alguien más descubra esto Pues díselo A él le interesa Que el zoco esté seguro No me ha recibido Está muy ocupado Con su último trato ¿Y los guantes? Ya lo he intentado No mueven un dedo Si él no se lo ordena ¿Y qué vas a hacer? Acudir a Bulnukun ¿El rey mercader? No te recibirá No tiene por qué Le he escrito una carta Explicándole el problema Así puede leerla Y tomar su decisión Ok Todo era muy protocolar Antes Ahora Uno puede hablar Tranquilamente Bueno En ciertos En ciertos países Y costumbres Obviamente Se puede hacer eso Hurtar bolsa Y listo Fue demasiado fácil Muy bien Solamente queda Dos de estas porquerías Ya casi Ya casi ¿Qué fue eso? Ok Oh Tómala ¿Por qué estaba Protegiendo un tesoro Ahí a la vista De todos ¿Verdad? Eso Logrado Excelente Todas las atalayas De la sección Uno De Damasco Porque queda Después esta Y después esta Uff Eso es un camino largo Y Ahora esta Falta Solamente una Sincronización De objetos Adicionales 10 de 15 Ah ¿Por dónde será? Debe ser por el otro lado Eso Eso Bien Excelente Muy bien Solamente queda Una mini misión Una misión Particular Que es la del hurto Ahí ¿Lo has entendido? Sí Tengo que entregar la carta a tu amigo el mercader ¿Sabes a quién debes ver? Al mismo hombre de siempre No se te ocurra traicionarme en esta ciudad Tenemos muchos ojos Y muchos oídos Y muchos brazos Que saben silenciar a quienes hablan de más Lo sé muy bien Te doy mi palabra Bien Entonces date prisa El tiempo apremia Ok Cuidado ¿Qué es eso? Vamos Te voy a agarrar Te voy a agarrar Eso Tamir prepara Un gran envío Ok Ahora sí Vamos a la casa de asesinos Para Zanjar este problema Y encontrar a Tamir Ok Ok Perfecto Va a llegar un momento Donde vamos a estar todos Re full Con Las La vida Y vamos a ser Bien Bien Poderosos Por el momento Todavía somos Altair El novato Ahí está Excelente Excelente Perfecto Perfecto El mayor traficante El mayor traficante de muerte De estas tierras ¿Has planeado la forma De librarnos De esta plaga? Han concertado un encuentro En el zoco De Al Salah Para discutir una venta Dicen que es el mayor trato Que Tamir ha hecho en su vida Estará distraído Con su trabajo Y entonces actuaré Tu plan parece bastante sólido Puedes proceder Que se haga la voluntad De Al Mualim Descansa aquí Hasta que estés preparado Avanzando la memoria A un bloque más reciente Por fin hermano Tamir está dentro del zoco Preocupado por los preparativos Del gran envío de las armas Es hora de actuar Ok Misión final De esta parte Acabar con Tamir Ok El zoco Creo que es donde está La fuente de agua Bueno Sé que es donde está La fuente de agua Pero no me acuerdo Dónde está ¿Se imaginan Si no hubiera mapa? Uff Creo que hay una opción Para no poner nada Y eso lo hace Más difícil el juego No sé Pero en los últimos Assassin's Creed No, no Está terrible El asunto De todo lo que hay En la pantalla Está demasiado Muévete Ok Ahí viene Si pudieras echarme un vistazo No me interesan tus cargos Los números no cambian nada Tus hombres han fallado al cumplir el cargo Y por tanto yo le he fallado a mi cliente Necesitamos más tiempo Esa es la excusa Que pondría un vago incompetente ¿Tú lo eres? No Pues a mí sí me lo pareces Ahora dime ¿Qué piensas hacer para solucionar nuestro problema? Necesitamos esas armas ahora No veo otra solución Los hombres trabajan noche y día Pero tu cliente exige mucho Y ese destino Es una ruta peligrosa Ojalá fabricaras armas con la misma habilidad Con la que inventas excusas Hago todo lo que puedo Eso no basta Entonces tal vez pides demasiado ¿Demasiado? De nuevo Todo Sin mí Aún seguirías encantando serpientes en la calle Lo único que pido a cambio Es que cumplas los encargos que te traigo Eso es pedir demasiado ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Calma, Tamir No quería ofenderte Entonces deberías haberte callado No, para ¿Para? No he hecho más que empezar No entras en mí, Zoku Te plantas ante mis hombres ¿Y te atreves a insultarme? No, dejad el cuerpo Que sirva de lección para los demás Pensadlo bien antes de decirme Que algo no puede hacerse Volved al trabajo Ah, pero es un hijo de mil sucio A ver Cuidado Que no te vean Que no te vean, Matt Voy a defenderme la gente ¡Oh, diablos! ¡Eso! Descansa en paz ¿Pagarás por esto? ¿Tú y toda tu calaña? Parece que quien paga ahora eres tú, amigo Ya no te beneficiarás del sufrimiento ajeno ¿Crees que soy un mezquino tratante de muerte Que se enriquece gracias a la guerra? Un extraño objetivo, ¿no crees? ¿Por qué? Si ya hay tantos haciendo lo mismo ¿Es que acaso te crees diferente? Sí, y lo soy Porque yo sirvo a una causa más noble que ganar dinero Como mis hermanos ¿Hermanos? ¿Crees que actúo solo? Soy una pieza Un peón más en el tablero No tardarás en conocer a los otros No les va a gustar nada lo que has hecho Mejor, estoy impaciente por acabar con sus vidas Cuánto orgullo Esto te destruirá, muchacho Uh-oh Regresa a la casa de asesinos Y pasé inadvertido Uy, dios Esto va a ser difícil Oh, dios Vamos, vamos Upa Ok Bien Zafado de uno Vamos Hay que subir Y que no te vean Excelente Terrible Ok Ok ¡Eso! Llegamos No No Eso He tenido noticias Y a un bloque más reciente Excelente Lo hicimos El objetivo Ha sido eliminado Excelente Y completamos toda la barra Costó Pero lo hicimos Buenísimo Fuera de la máquina Señor Miles ¿Qué pasa, doctor? La señorita Steelman insiste en que le deje descalzar Ok Cierto Estamos en Entre dos historias Aquí Me había olvidado Es que cuando te sumerges con Altair Estás sumergido realmente Eso es genial Pocos juegos logran eso Oye ¿Por qué ese tipo está siempre de mala leche? Tenemos un plazo Una semana Bueno Seis días ¿Un plazo? No puedo decirte más Lucy Ponte en mi lugar Me tiene prisionero un grupo de científicos Al menos creo que lo son Que me obligan a pasar todo el día en una máquina de locos No quieres decirme que andáis buscando ni por qué Pero se supone que debo dar gracias porque me dejáis seguir vivo ¡Es una mierda! Perdona, pero es cierto ¿Y qué quieres que haga? Hmm Deja que piense ¿Tal vez darme respuestas? No puedo Además es mejor así Más seguro ¿Seguro para quién? Para ambos Ok, tiene sentido A ver Vale Hay una pregunta que sí me puedes responder ¿Cuál? Porque a veces esos tipos de ahí hablan Como si fueran del futuro ¿Del futuro? Me refiero al presente Hoy, ahora Lo que sea Habrás notado que nuestro idioma es la lengua oficial de Tierra Santa Sí, te lo iba a decir El Animus traduce a nuestra lengua las conversaciones más importantes Eso produce anacronismos Tal vez podría hacerlo más auténtico, pero... ¿Has leído a Chaucer? ¿A quién? Vale Veo que no lo has leído Bueno, señorita intelectual Puedes contarme más de Abstergo ¿Qué está pasando aquí? Aparte de tenerme prisionero, claro Abstergo es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo Su principal interés son los antidepresivos En ese ordenador hay información sobre ella Antes dijiste que no estábamos probando medicamentos ¿De qué va esto? Prefiero no seguir hablando ¿Me equivoco al pensar que la opinión pública no sabe nada del Animus? Es que no has visto los anuncios Oh, Dios mío Tienes sentido del humor Lo siento, Desmond Tengo mucho trabajo Si quieres saber algo más de la empresa Ve al ordenador El material de telecomunicaciones es muy interesante Ok Creo que puedo ¿Qué se abrió? ¿Quién está ahí? Creo que hasta ahí nomás Nos van a hablar Ok Dijo computadora ¿Cuál computadora? ¿Esta computadora? Red de email de Abstergo Recibidos A ver, espera, espera 3 de septiembre Supongo que De menor a mayor va A ver cómo va Bien, déjelo a mi mesa No, no, no A ver Con su trabajo Por favor Tenemos una fecha que cumplir ¿Por qué firma Susy Mills? El cabezón ya pone el nombre del emisor Antes mencionó algo de acabar como Leila ¿A qué se refiere? Recordatorio general Está prohibido a todos los empleados de Abstergo Industries Hablar sobre la política de la compañía Los procedimientos y los proyectos Con respecto a cualquier disputa legal Se recomienda a todos los empleados Que repasen la cláusula 2.15 De su contrato de trabajo El empleado reconoce y acuerda que Abstergo Ha invertido un tiempo, esfuerzo y gasto Considerables en el desarrollo de la información confidencial Y dicha información proporciona a Abstergo Una ventaja competitiva en su negocio El empleado reconoce y acuerda que la ruptura de este acuerdo Resultaría en un daño irreparable a Abstergo Hasta una extensión difícil de calcular De forma que incluso la compensación económica A los daños materiales sería un remedio insuficiente e inadecuado Por tanto, el empleado acuerda que si se produjera una ruptura del acuerdo Abstergo podría reclamar la compensación equitativa Que el tribunal considere apropiada Así como otras compensaciones que puedan estar disponibles Para cualquier duda Diríjese a su responsable de recursos humanos Diablos Esas son empresas, eh Bien, deje lo mismo Se preocupe, se pone menos por cosas Y más porque el ánimo funcione Gracias Lucy Stillman Warren Biddick Warren He encontrado su disco llave de acceso en la parking hoy Debería llevarlo en el bolsillo En lugar de dejarlo colgado del abrigo Intente cuidar mejor de sus cosas Imagínese si su seguridad lo hubiera encontrado Nos habrían encerrado dos días para reprogramar todos los códigos de acceso Ahí está Ok Pero qué viejo estúpido O sea Ok, ahí es una firma de negocios Un centro Bien Ya no me dejaron Puedo hacer caca No se puede hacer caca Mal simulador Malo, malo, malo A mi mir se ha dicho Vámonos Vamos Vamos, señor Miles El tiempo apremia Ah, caray Bueno ¿Dónde está Lucy? Tranquilo Enseguida se nos unirá ¿Por qué hace todo esto, Doc? ¿Qué espera conseguir? ¿Ha visto la televisión últimamente? ¿O ha leído la prensa? Nunca he estado muy informado Entonces se lo resumiré El mundo es un caos Un lugar patético Lo ha visto con sus propios ojos Mil años le separan de su antepasado Y la sociedad sigue siendo igual de bárbara Igual de estúpida ¿Qué quiere decir? Orden, señor Miles El mundo necesita orden Trabajamos para alcanzar ese orden Y usted nos está ayudando a conseguirlo ¿Pretende que me crea que están construyendo un futuro mejor? Es justo lo que estamos haciendo Todos los hombres necesitan orientación Quieren saber por qué están aquí y qué tienen que hacer Bien, vamos a decírselo Una vez que comprendan cómo deben vivir sus vidas Todo será mucho mejor ¿Mejor en qué? Se acabarán los conflictos, todos ellos ¿No luchabais por eso, los asesinos? ¿La paz ante todo? Le he dicho que no soy un asesino Claro, claro Aún no entiendo cómo encajo en sus planes Paciencia, señor Miles A su debido tiempo lo entenderá O quizás no Me da exactamente igual Mientras nos enseñe dónde está ¿Dónde está el qué? Siento llegar tarde ¿Listos? Sí, listos Ok Está buena la conversación, ¿eh? Se pone más intenso cada vez Bueno, y como no tengo remedio Quiero salir vivo de esto Cualquiera con dos células en el cerebro Sabría que hay que continuar Pero eso será para la próxima No tengas prisa Al moverte despacio Reduces las posibilidades de llamar la atención Lo has hecho bien, Altair Confío en que este sea el primero de una serie de éxitos Tamir habló como si te conociera E insinuó que mi misión escondía algo El significado no depende de un solo acto Sino del contexto en el que se lleva a cabo Las consecuencias nacen de ahí Pero hay algo más que deba saber Altair, la causa de tu mayor fracaso fue saber demasiado Prefiero no darte toda la información Para asegurarme de que no cometes el mismo error por segunda vez Entiendo No lo entiendes Y seguirás sin entender hasta que hayas aprendido tu lección Pero has hecho bien tu trabajo Te devuelvo un grado de tu rango Y también una pieza de tu equipo Ahora vete A Acre o a Jerusalén En ambas ciudades hay hombres que requieren tu atención Los jefes de zona te informarán de lo que debes hacer Ok, recuperación De nuevo Rango Perfecto Muy bien chicos Espero que lo hayan disfrutado Vamos a seguramente practicar con el ermita Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender Cómo se empuña una espada ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Aquí vamos de vuelta Ok Bien Esto era lo que necesitaba El bloqueo Y contraataque Vamos 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 Excelente Muy bien Vámonos hacia el camino Hacia las demás ciudades Mientras tanto Así que espero que lo hayas disfrutado Un gameplay largo Si Tienes un par de días Antes de que continúe con esta serie Para avisarme si Estás de acuerdo con que Uy, eso es un gran salto ¿Cómo es que pueden vivir así? ¿Cualquier niño se cae? Ah, eso es otra cosa ¿Dónde están los niños? ¿Por qué no hay niños? Los videojuegos Siempre como que intentan Dar a entender Como que no No se pueden mostrar niños Cuando Son los que más salen perjudicados En todo este tipo de situaciones Curioso Ok Soy Matt Vamos por el Con el caballo El negro Vamos a ver si te puedo Conservar esta vez Ah, creo que no Porque vamos a tener que Buscar un par de ¿Cómo se llama? Vamos a tener que llevar Y Encontrar Más atalayas Así que Posible que te abandonemos En el camino Otra vez Tornado Like si Con Si conoces Quien es Tornado Soy Matt Y esto fue Assassin's Creed Parte 2 O ¿Cuál era la parte? Parte 2 Parte 3 No me acuerdo Bueno La cosa es que Bye